La Mujer Fantástica Bueno, Una Mujer Fantástica es una película dirigida por Sebastián Lelio que está protagonizada por Francisco Reyes y por mí y es la historia de una pareja que está junta y muy feliz y una noche, cuando Marina está de cumpleaños la muerte viene y se lleva a Orlando y ella se ve enfrentada al rechazo de la familia de Orlando y ellos le impiden ir al funeral y ella tiene que tomar la decisión si ir o no y por ahí va el drama, el viaje de Marina La diversidad es la riqueza humana, es lo que nos hace especie y lo que finalmente termina por conectar personas de un lugar y otro hablando idiomas diferentes, teniendo colores de piel distintas, rasgos de ojos diferentes y que finalmente nos podemos reconocer como seres humanos entonces es una especie de viaje y además la película no se permite encasillarse en un solo género por eso que Sebastián Lelio dice que es una película transgénero y yo estoy muy de acuerdo porque pasa por el drama, pasa por la comedia, por el thriller, por el policial, por el musical ¿no? 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 ¿no?